En mis tormentas estás No me dejas sola ni un segundo más Tú me cuidas sin pensar En mis defectos y debilidad Si tú me llamas yo voy a ir Peleas por mí y creo en ti Tú eres fiel, tú eres fiel Señor a ti te seguiré Si tú me llamas yo voy a ir Peleas por mí y creo en ti Tú eres fiel, tú eres fiel Señor a ti te seguiré Es difícil creer cuando no hay nada y sin saber cómo escapar de las batallas que nadie ve Pero tú siempre estás conmigo Soy fiel testigo No soy mendigo Me diste abrigo Amor inmerecido De ti no me desligo En tu camino sigo Hazme volver si yo me olvido de tu amor Hazme el favor Llévame en voz de tu voz Dios Yo quiero ser un ejemplo Yo quiero ser un ejemplo para otros Y que puedan buscar tu rostro Si tú me llamas yo voy a ir Peleas por mí y creo en ti Tú eres fiel, tú eres fiel Señor a ti te seguiré Si tú me llamas yo voy a ir Peleas por mí y creo en ti Tú eres fiel, tú eres fiel Tú eres fiel, tú eres fiel Señor a ti te seguiré Peleas por mí y creo en ti Si tú me llamas yo voy a ir Si tú me llamas yo voy a ir Te voy a ir En ti, pongo mi confianza En ti, encuentro esperanza En ti, mis heridas son sanadas Y ya no hay de qué temer Si tú eres mi amigo fiel En ti, pongo mi confianza En ti, encuentro esperanza En ti, mis heridas son sanadas Y ya no hay de qué temer Si tú eres mi amigo fiel Si tú me llamas, yo voy a ir Peleas por mí, creo en ti Tú eres fiel, tú eres fiel Señor, a ti te seguiré Si tú me llamas, yo voy a ir Peleas por mí, creo en ti Tú eres fiel, tú eres fiel Señor, a ti te seguiré Oh 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 Tú eres fiel, tú eres fiel, Señor a ti te seguiré